¿Qué tal? Saludos cordiales de parte del Oso.com aquí en Mezcaweb, también en el canal de Like. Es muy importante siempre llevar a la familia y salir un poquito al aire libre, enseñándole sobre todas las cosas, el respeto a la naturaleza, más a los hijos que están en ese proceso, de esa enseñanza, de esa nutrición y dándole realmente aquellas herramientas que lo puedan usar cuando de adulto, en el sentido de la palabra que la naturaleza es muy importante, los animales son muy importantes, todos los seres vivos hay que respetarlos, siempre con prudencia, respetando a las demás personas, sobre todo disfrutando de esos momentos en familia, que es lo más importante y que se llevarán por el resto de su vida. Saludos cordiales de parte del Oso.com aquí en Mezcaweb, también en el canal de Like. Hasta la próxima.